Dos lectores de ASI Prensa me envían dos preguntas distintas, pero que creo que de alguna manera están relacionadas y que en el fondo desembocan en el mismo tema. Soy Alejandro Bermúdez, director de ASI Prensa, y gracias por escucharme en este punto de vista. Un lector joven pregunta sobre una organización que encontró cuando creía que en realidad te estaba yendo a un retiro de un movimiento eclesial. Esta organización, según nos comenta, se llama 1 Corintios 13. Tiene un nombre importante, casi diría pretencioso, porque es el pasaje decisivo, como todos sabemos, en el que San Pablo revela una realidad fundamental para la iglesia y para los cristianos, que al final vamos a ser juzgados por la más elevada de las virtudes teologales, que es la caridad. Pero resulta que este es un movimiento o una organización, en realidad, porque no es un movimiento eclesial, es una organización que hace obras de caridad con los más necesitados, pero que al mismo tiempo habla de la iglesia católica, criticándola en tercera persona. Entonces, este amigo nos pregunta cómo hacer para distinguir y para ayudar a la gente a distinguir a estas organizaciones de los verdaderos movimientos eclesiales, porque estas organizaciones le están haciendo daño a la juventud. Y por otro lado, otro amigo, el lector de Nicaragua, nos pregunta sobre una secta que se llama la secta de hombres de negocio del Evangelio completo, una secta que no conozco, y tampoco conozco a esta secta de 1 Corintios 13, pero en realidad la verdad es que el problema de estas sectas o de otras organizaciones, el joven también me pregunta de una organización de crucíferos, que sí conozco un poco mejor cuando estaba investigando algunas organizaciones relacionadas con la nueva era, todas estas organizaciones no son difíciles de distinguir de las católicas y se van a seguir multiplicando, por una sencilla razón. La semilla de la sola escritura, desde la interpretación de la escritura, según mis propios criterios, que siembra Lutero, lo que ha hecho es multiplicar las denominaciones protestantes, evangélicas, no sé cómo llamarlas, es decir, no católicas, básicamente, que se reclaman cristianas pero que no son católicas. Y existen muchas expresiones, algunas de ellas se camuflan como católicas para tratar de obtener gente en los ambientes católicos, y 1 Corintios 13 sería un ejemplo. Otras simplemente surgen a raíz de un pastor y tienen un tiempo de vida y desaparecen. Otras son denominaciones mucho más grandes y de largo aliento, pero que son en realidad como una gran tienda dentro de la cual los pastores, o sea, sus propios ministros protestantes, enseñan una cosa u otra con bastante independencia. Los presbiterianos, por ejemplo, o las asambleas de Dios. Obviamente, por el nombre, la secta de hombres de negocio del Evangelio completo, me suena a una de estas sectas que se las conoce como las del Evangelio del Éxito. Estas se multiplican, aparecen y desaparecen en Estados Unidos, especialmente. Aparece un ministro que es muy atractivo, que tiene una gran capacidad de discurso, que tiene un gran verbo, y normalmente convoca a la gente, convoca a un grupo de gente y les promete el éxito financiero, y básicamente propone el Evangelio como un camino de éxito personal. En alguna ocasión, cuando yo estaba en Texas, en un hotel, prendí la televisión y me quedé viendo uno de estos ministros locales, que solamente ha comprado un espacio local para el área, para la televisión local. Y estaba explicando cómo una persona había logrado conseguir el sueño de su vida, y el sueño de su vida era un vehículo, un modelo Cadillac, que es un modelo lujoso norteamericano, gracias a formar parte de esta secta. Y ahí salía esta persona mostrando su Cadillac, un Cadillac viejo, dicho sea de paso, ni siquiera un Cadillac del año, digamos, y todo gracias a que le había dado dinero a él. Entonces, y él decía, no se olviden ustedes que la cruz es un signo de más, es un signo de sumar. Entonces, sí, es aberrante, ridículo, cómico, trágico, no sé cómo describirlo, pero él decía eso, la cruz es un signo de más. Entonces, obviamente, en estas denominaciones que van dirigidas a personas concretas, exitosas económicamente, nosotros vemos que hay una negación rotunda del Evangelio, aunque se llame el Evangelio completo, se podría llamar la secta de mujeres de negocios del Evangelio partido, lo que fuere, pero al final el resultado es el mismo. Se están creando iglesias, entre comillas, sectas, como menciona el amigo, que se dedican a un grupo específico, como si Jesús hubiera dicho, muy bien, por favor, todos los colectores de impuestos, todos los publicados, acá van a armar su propia iglesia. Luego, las prostitutas y las mujeres de mala vida, o que abandonaron a sus maridos, acá van a armar otra iglesia, y acá, así como si hubieran iglesias, entre comillas, especializadas. Entonces, básicamente, estas multiplicaciones y estas denominaciones van a seguir multiplicándose, y obviamente no se puede pretender que las autoridades de la iglesia vayan diciendo, oye, 1 Corintios 13 no es católico, oye, la iglesia del Evangelio completo de los hombres de negocio, o de los astres, o de lo que fuere, no es católico. Simplemente se confía en el sensium fidelium, ¿no? El sensium fidelium, el sentir de los fieles que como católicos saben distinguirlo. De hecho, el amigo que nos escribe, el joven que nos escribe, inmediatamente identificó y nos escribe denunciando la farsa de este grupo 1 Corintios 13, que se presenta como católico y no lo es, ¿no? Entonces, así como él mismo lo distinguió, los católicos lo distinguen. Claro, la pregunta está, pero existe mucha gente que no está en capacidad de distinguirlo, que no tiene la formación y que cae presa de estos movimientos y de estas sectas. Efectivamente, ese es el gran desafío de la iglesia. Y ahí está el tema de fondo que nos cuestiona a los católicos. Cuando el Señor dice que los obreros son pocos y que la miez es mucha, no solamente está hablando de los sacerdotes. Esta es una cita que se utiliza para promover las vocaciones sacerdotales y para animar a los católicos a que recemos, pedir al Señor que mande obreros a su miez. Pero, por supuesto, también acá se aplica otra parábola, la de los trabajadores, que el dueño de la cosecha va a contratar a distintas horas y que dice ¿qué hacen ustedes que no están trabajando? No, es que nadie nos haga trabajo. Entonces, vengan y trabajen, porque todos tenemos que estar trabajando. Y vuelve a nosotros la pregunta, no en abstracción a la iglesia, ¿qué cosa hace cada uno de nosotros para que el católico, que es mi vecino, sea un católico comprometido? El joven que yo conozco y que es mi amigo, sea un católico comprometido. ¿Por qué nos escandalizamos cuando esa persona que conocemos se termina sumando a una secta o se termina sumando a alguna de estas denominaciones? Como si los perdiéramos recién en ese momento. Ya lo habíamos perdido cuando esa persona, aunque se llamara católico, no iba a misa, no vivía su fe, ordenaba su vida de acuerdo a criterios y prioridades que no tienen nada que ver con el Evangelio. Hace tiempo que lo habíamos perdido. Entonces, no podemos llorar tardíamente de estarlo perdiendo ahora, porque, como digo, ya lo habíamos perdido y es nuestra responsabilidad haberlo perdido. Y somos nosotros los obreros de las mies. Entonces, sí, pidamos para que tengamos más sacerdotes que atiendan mejor a la Iglesia y distribuyan los sacramentos de la salvación a todos los fieles. Pero nosotros tenemos que responder a la pregunta de estas asociaciones y agrupaciones sectas que se multiplican y ver que los movimientos eclesiales, auténticamente eclesiales, que fácilmente se distinguen, entre otras cosas porque reciben o buscan rápidamente la aprobación de la Iglesia y de la autoridad local o de la autoridad universal, son parte de la solución de ese problema. Y no hay manera de confundir unas cosas con las otras. Pero cada uno de nosotros debería asumir la responsabilidad de evangelizar, porque la pregunta de ¿por qué mi vecino no es católico? es una pregunta que va a volver a ti, no solamente en tu conciencia, sino el día del juicio. Que tengas un buen día. ¡Gracias!